Los termómetros marcaron 0 grados en el centro de la capital, la temperatura más baja que hemos experimentado en todo lo que va de este otoño, pero hubo habitantes de otras comunas que sufrieron muchísimo más con el frío. ¡Gracias por ver! Mentolatum alivia la congestión y molestias del refri.